Sí, hemos recibido unos. Uno por parte del Grupo Izquierda Unida, que nos dice que ellos están dispuestos a firmar, siempre y cuando firme también el Partido Popular. El Partido Popular que es el proponente. Entonces, parece, cuando menos, un tanto, voy a decir, contradictorio, si no es un tanto curioso el que se escude en que nosotros, como proponente, no firmamos esa reducción y que dentro de ellos, por tanto, tampoco. Pero es el único grupo político que se han emitido a nosotros. Y yo quiero recordar que en el pleno fueron en total cuatro los grupos políticos que criticaron ese tema. Por tanto, hipocresía absoluta, populismo, critican lo que tienen la opción de contrarrestar, según lo que ellos decían, firmando documentos en el que renunciaran a esas asignaciones. Pero parece ser que les interesa que es aprobado aún con su voto en contra. ¿Le parece a usted que la forma en el último minuto antes de la votación fue la adecuada? Porque una representante, una portavoz de un grupo de la oposición lo ha calificado como una falta de educación en método democrático, la forma en la que, perdón, la forma en la que lo presentaron en el pleno. Mire, en el debate de los presupuestos, el proponente es el Partido Popular y el que cierra es el Partido Popular. Por tanto, en el último momento y después de pronunciarse todos los grupos políticos y pronunciarse contra las asignaciones a los grupos, fue en el cierre cuando la portavoz del Partido Popular, yo creo que de forma muy adecuada, presentó la posibilidad de que firmaran los grupos políticos esa renuncia. Pero si me habla usted de falta de educación, falta de educación fue la que tuvieron algunos grupos políticos que estaba la secretaria anunciando el resultado de la votación y se estaba levantando y se estaba yendo antes de que el alcalde tuviera ni siquiera la oportunidad de pronunciar las palabras se levanta la sesión. Eso sí que me parece una falta de respeto institucional que dice mucho de cómo soportan las derrotas a algunos grupos políticos.